Dime rápido que él inspira mi bebé. Iniciamos con Ignacio y con Platanito. ¿Listos? Bueno, elige alguna de las categorías. La traigo bien mojada. La traigo bien mojada. Es una categoría que se refiere a deportes acuáticos. Ah, caray. Corre tiempo. Usas traje de baño para... Nadar. Te pones visor. Bucear. Sí, ya lo dijo bucear. Utilizas una tabla. Sí, correcto. Te subes a un barco. Sailing, navegar. Sí, lo dijo navegar. Quedito, pero lo dijo. Sacas. Teca. Vas remando. Kayak. Sí, correcto. Es como golf, pero en el agua. En inglés, agua. ¡A tiempo! Se refiere a water polo. No lo alcanzaron a decir. Sin embargo, lograron seis aciertos. Así que, abusados, Adaneli y Ernesto. Súperenos. Sí. Es el turno de Adaneli. Elige cualquiera de las categorías que tenemos aquí en la pirámide. ¿Cuál? Súperame, mamita. Rápido me empanzona. Rápido me empanzona. Fíjate bien, Ernesto. Son comidas con exceso de calorías. Así que, corre tiempo. Este, pues, trae pan y carne. Y torta. No. No. No, trae... Sándwich. Trae carne molida. Hamburguesa. Correcto. Y es el acompañante ideal. Papas. Bien, se la damos por buena. Papas fritas. Este, comida italiana y trae... Pasta. Champiñón, queso. Es una rueda. Es una rueda. Sí, la dije yo. Este, es algo dulce y todos los niños les encanta. Nieve, helado. No, es una golosina. Paté. Este, bueno, trae salchica en medio de un pan. Dogo. Hot dog. Correcto. Sí, hot dog. Lo dijo en inglés. Muy bien. Cinco aciertos contra seis. Así que, esta es la definitiva. A ver, vamos a ver, platanito. Eh... ¿Cuál categoría dices? Eh... ¡Uy! Quiero ponchar. ¡Quiero ponchar! ¡Cómo no! Yo también quiero. Quiero ponchar cosas que hay en un juego de béisbol. Corre tiempo. Es para comer, o sea, entre dos panes. Hot dog. Es para beber con mucha espuma. Y refresco. Con mucha espuma, con alcohol. Chela, una cerveza. Sí, señor. ¿Se usa para golpear la bola? Se usa, es un instrumento. ¿Alba? Sí, correcto. Bien. ¿Es lo que golpeas con el bar? La bola, mira, platanito. ¿No se usa el cacho para que no le golpee la bola? La careta, la mascarilla, la careta. ¿El lugar donde va toda la gente y se desarrolla el partido? Eh, pues el estadio. ¡Cierto! Lo dije, lo dije. Sí, sí, sí. Ok, está bien. Entró dentro del triunfo. Tienen doce aciertos. Diez, muy bien. Tienen que superar los dos. Por lo menos yo la voy a hacer para llegar a empatar. ¿Listo? Supéranos, supéranos. Elito de la de las categorías, por favor. Pura trampa. Venga, Ernesto. ¿Cuál te gusta? Yo voy a escoger Chivito al Precipicio. ¡Chivito al Precipicio! Palabras que comienzan con chi, Adanely. Así que, ¿listo? ¡Corre tiempo! Eh, es un animalito de cuatro patas, chiquitito. Eh, tiene orejitas así. Chihuahueño. Eh, exacto. Eh, te lo digo y te mueres de la risa. Es más, todo el tiempo este señor dice y dice y tú te mueres de la risa. Son cosas para que la gente se ría. ¿Chistes? Eh, sí. Sí, correcto. Eh, pica mucho. ¿Quiles? Sí, tú. Eh, yo tengo mi pelo lacio, lo puedo tener. No puedo tener, no puedo tener lacio. No veo. No veo. ¿Cómo el mío? ¿Cómo lo tiene él? Chino, chino. Sí. Eh, cuando algo explota, ¿qué hace? Cuando... Oye, no me has pasado tu teléfono. Eh... ¡Tiempo! Cuando algo explota, ¿qué hace? ¡Bum! ¡Chispa! ¡Avienta chispa! Solamente lograron nueve aciertos, por lo tanto, los ganadores son Nacho y Platanito. ¡Bum! ¡Gracias! ¡Hola, amigos! ¡Esto fue Pirámide! ¡Muchísimas gracias!